Hola chicos estamos en nuevo No me pregunten donde vienen esos sonidos Bueno, antes de que les explicase Muy bien Me mataron, muy bien ¿Saben por qué estoy grabando esto? Pues Porque hace poco, bueno no hace poco más bien En mi primera partida Yo llegué al top 1 Y eso que era mi primera partida Y yo intento hacerlo aquí Y en este caso ese día Yo creo que al parecer ese día No me bañé por la mañana Matamos este men A Santa Claus Santa Claus Eh, Mariquita 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 Aunque va a matar varias personas Pero bueno Ay, tenemos que matar a Fornit Sí, ahora ya le digo Fornit ¿Por qué? Porque Qué rápido fue eso Entonces Intento llegar al top 1 Bueno, obviamente voy a llegar Obviamente voy a intentar llegar al top 1 Pero claro Me da esperanza Ya que Ya que Eh, como era mi primera partida Y llegué al top 1 Pues más pedazos Porque llegué al top 1 en mi primera partida Y eso es como, no sé Best 21 Score No sé qué Kill Tres personas Matado Tres personas Lo bueno Lo bueno es que ahora ya salen los minutos del video Obviamente yo Creo que en el video no sale O sea, bueno Pero cuando estoy grabando, sí Y eso es bueno Ya vamos con más dos minutos del video Tres Oh, vieron eso Te mató Alá Cinco personas Maté ahora O sea En este momento Es en los que tengo esperanza Tal vez si me cambio el nombre No, nombre No, nombre Nableslow 10 De hecho por eso me puse 10 Eh, así En Sanctitrol Por eso me puse 10 No porque tenga 10 años No, porque Eh Cuando yo inicie sección en Xbox Pues de GameTag me puso Nableslow 10 Y por eso me puse Nableslow 10 Por el 10 Por el 10 Nableslow 10 Bla, 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 bla Se vengó Se vengó Se vengó el perro comelón Llamémoslo Perro comelón Perro comelón Perro comelón Ostras Eso es como el número Dos Perdón Hay que tener algo en el brazo A ver Los Odio F***ing F***ing Los odio F***ing F***la César es con C Ala, por tonto Seguro está rompiendo la mesa Este Porque Porque vieron O sea Un 777 Julio Ese Grinch Manguit Se con mangos Por esto Yo normalmente Como que Practico Entre comillas Partidas de estos juegos Que terminan Oh, es el número No, era Fortnite Fortnite Le digo Fortnite Si What? Bueno, en este caso Yo estaba practicando Agario Y Pues yo estaba como a la esquina Y me seguía Con un montón de grandes Y Y grandes por todos lados No sé No sé Pero se seguían Y yo estaba como Yo estoy cagado Luego Me comí por accidente Alguien que se llamaba México Alguien pequeño En realidad Después me mataron Eso sí Pero Me salvó O sea México se dejó comer Por mí Un saludo Para los de México No sé Eso Estoy muy grave Oh, estoy en el top Estoy en el top Estoy en el top Ven Ven Esto me refería Solo que claro Eso fue mi De hecho fue como Mi segunda partida Pero la primera vez Que lo jugué Diez kills Estoy en el top Número uno Chicos Cuando me sale esa corona Es que estoy en el top Número uno O sea Dios Nada me detiene ahora Nada me Detiene Te odio 777 Sin el top Número uno Primer top Es que les digo De hecho Hay otro juego Que Que como al top Número dos O diez Eh diez Tres Bueno Me mataron Aunque Como que es fácil O sea Tampoco es como Para que yo Es que en serio O sea Voy como por cinco mil puntos En sliderío Y me mata El índice Pequeño Y yo Es que Puedo reventar la mesa Y lo que sea Porque Catorce Kills Catorce muertes Catorce personas Maté Soy un buen asesino Así que nada Espero que les haya gustado El video Que les haya encantado Que les haya gustado Y nada Nos vemos Hasta la próxima Sí, dije dos veces Hasta Oye Un saludo Para el México Ustedes saben Adiós Mira Yo me voy Si No sé Tú 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 Sacando el video Tú Vete Yo Yo me voy De la habitación Yo Me voy Que silencio